Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la parte 2 de esta serie de vídeos del funcionamiento de las máquinas Bernina de la serie 500, en concreto esta es la B535. Continuamos con más funciones de la máquina que os voy a ir explicando de nuestro display central. Vamos a continuar viendo más opciones que tiene la máquina ya que la verdad es que tiene un montón y es mejor ir viéndolo poquito a poco. Vamos a acercarnos más de cerca al display y os voy diciendo más cosas. Voy a seguir contando de más posibilidades que tiene la máquina de coser con estas opciones que salen por aquí por la pantalla. Por ejemplo, vamos a elegir una de las puntadas de bordado para que se vea más que con la recta. Este simbolito de aquí, el más, es el modo combi o modo combinación donde puedes combinar distintas puntadas y crearte tus propias puntadas o puedes usarlo también para hacer letras o combinaciones de tipografías para hacer textos o palabras o nombres para firmar algo que quieres y simplemente se le da aquí y como ves desaparece la puntada porque tenemos que empezar a crearla nosotros. Por ejemplo, podemos empezar con esta y creamos un patrón de ese y podemos añadir otro más si le damos otra vez a esa puntada, pero por ejemplo, si yo quiero intercalar entre esta puntada, otra entre medias, puedo buscar esta flor por ejemplo y meter esa flor ahí entre medias y luego volver a la otra hoja y meter otra hoja. Por lo que tengo dos hojas, una flor y dos, a ver si lo veis, veis aquí está hoja, hoja, flor, hoja y hoja. Y entonces este patrón voy a coserlo para que veáis como como he creado mi propio patrón. Justo cuando estaba en el último patrón le he dado la tecla de terminar patrón para que me pare en el patrón justo y no siga continuando cosiendo otra vez el mismo patrón. ¿Veis? Ahí ya me ha cosido las dos hojitas, la flor y las dos hojitas. Vale, estamos en el modo combinación que hemos hecho las dos hojitas, la flor y las otras dos hojitas y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas. Si queremos modificar cosas de este patrón, como ves siempre está seleccionado el que está como sombreado en azul y podemos bajar de patrón aquí. ¿Ves que pone uno de cinco? Es porque esta combinación que hemos hecho tiene cinco dibujitos. Uno, dos, tres, la flor, cuatro y cinco, la última hoja. Y para poder hacer cosas con estos patrones hay que pulsar a la letra I. La letra I nos da más opciones con las que podemos jugar con este patrón. Por ejemplo, podemos cambiar la posición de la hoja, como te digo, con estas teclas de aquí, que son de simetría. Esto es en espejo y esto es arriba abajo, ¿vale? Pues si le damos a esta, ¿veis? me pone la hojita mirando para abajo y ya puedo hacerme el patrón. Ahora subo a la siguiente hojita, le doy otra vez al de arriba y abajo, que me lo cambia en forma vertical. Esta me la cambia en espejo en modo horizontal, si el patrón tuviese forma horizontal y esta en forma vertical. Y entonces ahora mi patroncito, como ves, tiene dos hojitas mirando para abajo, la flor y las dos hojitas mirando para arriba. Por ejemplo, la flor, la quiero cambiar un poquito de ancho o lo que quiera, porque la veo como un poco alargada. Me voy a las dos pesitas, como ves, y esto es para controlar un poquito el balance de la puntada. Y puedo, como ves, ajustar un poquito el ancho y el largo de las puntadas hasta conseguir uno que me guste más. Así la veo perfecta. Vale, pues así me quedaría bien y ya me salgo de ahí. Vamos a coserla para que veas cómo queda. Mucho mejor. ¿Veis cómo me quedó la flor antes sin tocar el balance? Y mirar ahora cómo me ha quedado la flor. Mucho mejor, ¿verdad? A veces hay puntadas que no están bien y hay que tocarle el balance para conseguir que te quede bien con el tipo de tela que estás trabajando. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, que ahora lo que me apetece es quitar una de las puntadas. Pues la flor, por ejemplo, la quiero quitar. Me viene resaltado en amarillo esto porque es lo que he tocado de ese patrón en concreto. Y, por ejemplo, aquí me viene redondeado lo del espejo porque es lo que hemos tocado de esa. Y, sin embargo, si yo pulso en esta, en alguna de las dos primeras que no le hemos hecho nada, como veis, no me viene remarcado en amarillo nada. Solo en la que hemos hecho algo, en la que le hemos tocado algo. Y ahora lo que os digo, vamos a eliminar la flor y para eliminar tocamos el cubito de basura y nos elimina la flor. Pero quiero meterle ahora otro motivo entre medias diferente al que tenía, a esa flor, porque esa flor no me ha gustado. Pues pulso en el patrón justo antes de donde yo quiero meter el nuevo patrón, ¿vale? No en el de después, justo en el anterior. Y me voy a buscar puntadas por aquí y elijo la que quiera y la meto. Por ejemplo, esa margarita, ¿vale? O si no me gusta esa margarita, pues le vuelvo a dar a la I, le vuelvo a dar al cubo de basura y se va. Y vuelvo a seleccionar la hojita justo antes y vuelvo a buscar una puntada que me guste. Por ejemplo, este tulipán. Pero ese tulipán prefiero que en vez de mirar para la derecha, mire para la izquierda. Pues me voy otra vez a la I y uso la opción de espejo en horizontal y me lo cambia a mirando al otro sentido. ¿Veis? Se pueden hacer un montón de cosas y jugar un montón. Y si encima te gusta la combinación de puntadas que has hecho, en este modo combi, que es el que tiene el más así sobresaltado, lo podemos guardar y para guardar le damos al corazoncito y lo guardamos en la carpeta de guardar, que es la tercera esta de aquí, donde la flechita está como para adentro, que dice como guardar y lo guardamos ahí. le doy a guardar. Y si voy a buscar a la carpetita, ¿veis? Ahí está la puntada. ¿Veis? Ahí la tengo. Pero esta está guardada en modo combi, ¿vale? Solo la vais a encontrar si la más está pulsada. Si no está pulsada, ¿vale? Si yo la quito y me voy al corazón y me voy a los archivos, ahí no está mi puntada guardada, ¿vale? Me tengo que ir al modo combi, corazón y carpeta. Y ahí ya sí está guardada la puntada que tenía, ¿vale? ¿Veis? Puntada recta. Vamos a volver otra vez a empezar de cero. Y voy a enseñarte cómo escribiría Nairam Kitty usando estas cositas que te he enseñado del combi y la i. Por ejemplo, nos vamos a ir al abecedario, lo primero. Y voy a empezar activando el modo combi. Vamos a borrar todo este patrón que teníamos antes en el modo combi. Para empezar de cero. Y vamos a utilizar una tipografía. Yo quiero que la primera letra de Nairam Kitty sea en mayúsculas y con esta tipografía. Entonces pongo la n. Pero ahora la siguiente quiero que sea otra tipografía. Quiero que sea esta, por ejemplo, y quiero que sea en minúsculas. Voy a buscar. Ya estaría aquí puesto, ¿vale? Son once teclas. Nairam Kitty. La t, tacatacatá, todo, ¿vale? Pero con la n con otra tipografía. Queda un poco separado para mi gusto y también podríamos tocar eso en la longitud de todas estas letrecitas. Por ejemplo, pulsando, yendo de una en una, puedo, con la ruleta de la longitud, las puedo ir acortando un poquito, ¿vale? Puedo ir acortando todas un poquito. Mirad, como no le di a acabar patrón, me estaba empezando a coser ya una n de la siguiente Nairam Kitty. Así que hay que estar pendientes de pulsar esta tecla cuando está en la última. Como en la última. ¿Veis cómo ha disminuido tocando eso? Fijaros. Antes llegaba hasta aquí y ahora lo he cambiado con la longitud y lo he cambiado hasta aquí. He puesto ahora esta tipografía que creo que va a quedar más bonita y grande para que veáis entero un nombre con una tipografía en mayúsculas. Mirad qué chuli queda. Y está hecho sin entretela. Ahora os voy a hacer una prueba justo por aquí debajo y voy a meterle una capita, una tira de entretela finita, ¿vale? Ya que los bordados de este tipo funcionan mucho mejor si la tela está entretelada. Para que veamos la diferencia. Vale, le he metido una tira de entretela aquí y vamos a hacer la prueba de coser lo mismo en la entretela. No sé si lo llegáis a apreciar en la pantalla, pero yo sí que lo noto. Por ejemplo, aquí la A no sé si veis que se salió un poquito, esto no está recto del todo. Lo veis un poco, la diferencia está más estable y mucho más uniforme la puntada con la entretela. Otra de las cositas que tenemos cuando le damos a la casita, por aquí es el librito este, nos aparece esta pantallita con una serie de informaciones que nos pueden venir muy bien. Por ejemplo, hilo enhebrar, le damos a hilo enhebrar y luego nos salen todas estas que si le damos a una, por ejemplo, hilo, nos puede dar un montón de información de los hilos. Si le damos, por ejemplo, a enhebrar la aguja gemela, nos explica cómo se hace, ¿vale? Nos dice que enhebremos la aguja gemela con un vídeo, por aquí. Y de esa forma ya tenemos nuestra máquina enhebrada. Por ejemplo, devanado del hilo inferior. ¿Cómo se hace a la canilla? ¿Ves? Pues el vídeo te lo explica. La verdad es que está fenomenal. Ojales, ojales en general, pues te dice cómo tienes que ir haciéndolos. Y bueno, aquí tienes un montón de cosas, por ejemplo, técnica del quilt, juntar relatables de piezas, te dan consejos. En algunos te dan, tienes vídeos, en otros no. El sistema FH, que es el alza prensatelas de rodilla, que es la palanca esta que tenemos aquí en el lateral derecho para subir y bajar el prensatelas sin tener que utilizar la palanca de detrás. Y aquí te explica cómo se hace, ¿vale? Técnicas de costura, pues te explica puntoverlock. ¿Vale? Esto es un poquito para cacharrearlo un poco y ver qué cosas. Pues consejes de costura, ayuda. Aquí tienes para eliminar averías, lubricar la máquina, limpieza. ¿Vale? Te explica este con un vídeo, cómo se limpia, cómo se quitan los mecanismos para sacar el portacanillas, cómo se limpia, dónde se echa el aceite. La verdad es que tiene un montón de cositas interesantes, si te apetece cacharrearlo un poquito. En esta parte de aquí, donde te vienen como dos engranajes, ¿vale? Si le pulsas aquí, te viene la tensión un poco del hilo, que lo puedes cambiar. Te viene aquí el tema de cosas de bordado. Aquí te viene para la pantalla, si le quieres cambiar el fondo del color y esas cosas. Es como la configuración, los ajustes. Esto es el volumen de los pitidos, de cuando la puntada está mal o cualquier cosa o el cambio. Pues te dice cuánto volumen lo quieres. ¿Ves? El 1 es el bajito. Aquí hay distintos sonidos para elegir el que más te gusta. Aquí si nos metemos en la máquina, por ejemplo, en la luz, nos ayuda con las luces de la máquina. ¿Vale? Las podemos poner con menos intensidad o a intensidad máxima. Incluso las podemos quitar o poner y subir y bajar también la intensidad. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo te contaré más cositas de la máquina. ¡Hasta luego!